Central Sandinista de Trabajadores sostiene que en zonas francas se ha perdido aproximadamente 3.000 plazas de empleo por el impacto del COVID-19. El sindicalista Roberto González justificó que el presidente de la República no anuncie medidas económicas, pese a como nos informa Willy Narváez a que este sector lo estaba pidiendo días atrás. Muy buenas tardes Willy, adelante con tu reporte, te escuchamos en vivo y en directo desde Control de Estudio. Buenas tardes Maribel Montenebrio y las personas que nos sintonizan a esta hora hoy día internacional del trabajador en la CST se reunieron estos sindicalistas para sostener un encuentro y evaluar la situación de nuestro país. Ellos aseguran pues de que la prioridad de este sector sindical ha sido siempre la protección del empleo, sin embargo esta mañana pues nos decía Roberto González de que se han perdido aproximadamente 3.000 plazas con respecto al impacto que está generando el COVID-19 principalmente en la zona franca. Recordemos de que este es uno de los sectores de nuestro país de los cuales están prácticamente alrededor de 125.000 trabajadores y pues prácticamente ya algunos de los efectos que ha estado teniendo debido a esta pandemia. El día de ayer que compareció el presidente de la República, este sector no estuvo presente en esa mesa. Escuchemos declaraciones que nos daba esta mañana. Un gran saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras nicaragüenses, sobre todo a los desempleados que han perdido grandes razones. Segundo, la Organización Internacional del Trabajo expresó recientemente que el impacto de esta pandemia en la economía y en la economía y en el empleo va a significar la pérdida de cerca de 200 millones de puestos de trabajo. Es un entorno y es una situación realmente sumamente dramática, complicada, compleja. Aún así, los trabajadores nicaragüenses estamos dando la batalla en un esfuerzo de un diálogo social tripartito con el sector empresarial, el gobierno y los trabajadores para en primer lugar hacer esfuerzos en conjunto para enfrentar la pandemia y los efectos de la pandemia. Para que se tomen todas las medidas sanitarias que sean necesarias de acuerdo a los protocolos establecidos. Pero también nosotros consideramos sumamente importante que hay que seguir trabajando. Hay quienes están presionando para que se cierre el país, para que no trabaje el país y sencillamente coincidimos claramente con el presidente Daniel cuando decimos si no trabajamos, no comemos y si no comemos, no morimos. Entonces, para la central sandinista y trabajadoras es una prioridad este primero de mayo el empleo, en las circunstancias en las que está. Sindicalistas esta semana también se reunieron con pequeños empresarios y abordaban el tema de la necesidad de que se puedan implementar medidas económicas. Sin embargo, ante la comparecencia del día de ayer del presidente de la República, prácticamente descartó estas propuestas que están siendo presentadas por distintos sectores como o en medidas paliativas ante el impacto económico del coronavirus en nuestro país. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señala de estudio con Yavos Canarbáez.